Y continuamos subvenerando a nuestra Reina del Cielo, en su advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Hoy, en el cuarto día de la novena, esa Madre hermosa y bondadosa, la que nos ha permitido. Hoy ya llevamos cuatro días peregrinando junto a ella. Vamos a ese día solemne, el 15 de agosto, ese día grande en que se venera, esa Madre del Cielo, esa Madre hermosa que está siempre allí, dispuesta para todos nosotros y que nos cubre con su manto sagrado. Por eso, continuemos en esa devoción y con gozo, con ese gozo, abramos nuestro corazón a ella, para que ella nos lleve a su Hijo amado. Estando con ella, estamos con su Hijo y sabemos que Él está junto a nosotros siempre, en nuestro corazón. Por eso, iniciemos con mucho amor, con mucha devoción, este cuarto día de la novena, a Nuestra Señora de la Consolación de Darío. Y decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies mis súplicas en esta novena, ni las súplicas de cada uno de los que están peregrinando junto a nosotros desde Radio Natividad. Antes bien, escúchalas, escucha todas nuestras súplicas y acógelas, benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación. María modelo de iglesia en su relación con Cristo. Toda la vida de María está referida a Cristo y todo depende de Él. Libremente aceptó el sí de la Anunciación y fue fiel a su palabra hasta el martirio de su hijo en el Gólgota. Fue fiel acompañante de Jesucristo en todos sus caminos. La maternidad la llevó a una entrega total. Es la colaboradora estrecha de Cristo en su obra redentora. En ella queda manifestado que Cristo no anula la creatividad de quienes le siguen. Ella, asociada a Cristo, desarrolla todas sus capacidades y responsabilidades humanas hasta llegar a ser la nueva Eva junto al nuevo Adán, Jesucristo. María es protagonista principal junto con Jesucristo de la historia de la salvación. En la actualidad vive inmersa en el misterio de la Santísima Trinidad, alabando la gloria de Dios e intercediendo por los hombres. El ser humano está dado a imitar de sus iguales aquello que le pueda dar las herramientas necesarias para hacer crecer y encauzar sus fuerzas en el sentido correcto para su realización personal en bien de los demás y de sí mismo. Ha sido muy normal entre nosotros imitar a los hombres y mujeres de fama, de aquellos que se han distinguido por su heroicidad y muchas veces decimos, me gustaría ser como fulano de tal. María Santísima nos dice, quiso imitar en todo a Jesús y tuvo la capacidad de dirigir todos sus actos a esa fiel copia. hasta quiso recorrer el camino del Calvario junto con él y hoy la Iglesia la llama cooperadora de la obra de la salvación de la humanidad. Interiorización del mensaje Imitemos a María Santísima en su obediencia al Padre cuando quiso elegirla para Madre de Jesús en su humildad. Cuando pasó varios meses al lado de su prima Isabel realizando los oficios más humildes de la casa en su sacrificio por soportar todos los sufrimientos de su hijo Jesús y recibirlo en sus brazos bajado de la cruz en su silencio permaneciendo treinta años oculta en el hogar de Nazaret cuando todos la conocían solo como la Madre de Jesús por intercesión de María la Madre de Dios en un país lejano había un joven a quien su padre había cubierto de riquezas pero un día resolvió irse de su casa al extranjero cayendo en la miseria en sus andanzas estaba cuando encontró a uno de los criados de su padre el cual viéndole tan afligido le llevó al bosque para que entablara diálogo con el demonio para que le devolviera su casa y recuperara todos sus bienes el demonio le propuso su plan si me obedeces y haces lo que yo quiero te haré más rico que antes el joven instigado por el criado de su padre aceptó y renegó de Dios pero el demonio quiso probarle más en su empeño hazte renegar también de María porque ella es la que me hace la mayor guerra y la que me produce más pérdidas todo lo que nos quita lo vuelve a Dios y lo salva el joven rechazó el pedimento del demonio y se fue de aquel lugar la razón expuesta yo no reniego de mi madre María Santísima porque ella es toda mi esperanza prefiero mendigar toda mi vida peticiones amorosas a María Santísima nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación tú que eres la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén oh Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra no permitas que te ofendamos en esta noche y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti conservanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos a muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros Amén y te decimos Gloria en los cielos y en la tierra Gloria el Táchira repite con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia por la Reina un himno de victoria y por la Madre un cántico de amor Amén Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí Gracias por peregrinar a Junto Junto a Mamita María Ella que es nuestra madre y nuestra fiel y hermosa y bondadosa Dice en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen San Luis María Griñón de Monfort la verdadera devoción a la Santísima Virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras honrarla como adigna madre como adigna madre de Dios con culto estimarla y venerarla más que a todos los otros santos por ser ella por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre por eso la verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también esa devoción exterior que es rezar atenta y modestamente el Santo Rosario por eso sigamos siempre junto a ella como ella está junto a nosotros siempre en cada Rosario y en cada oración ya que ella nos lleva a su Hijo amado muchísimas gracias a todos feliz y bendecida noche y que Mamita María nos cobije en esta noche y nos bendiga amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén